Carlos llega a su banquillo con una cara de... Tengo un mal presentimiento. De hecho, nada más llegar va a sentarse y piensa... Eh, un momento. Si mis cálculos no fallan, aquí es cuando un señor me viene a saludar. Efectivamente, está esperando a Mendilibar. No veo a nadie con traje, corbata y pin. ¿No será que...? Oye, Mendilibar lleva traje, corbata y pin o va en chándal. No sé, Carlos, en chándal, como siempre. Me lo temía. Se ha olvidado de mí. Mendy, esto no pasaría con el código de vestuario adecuado. Con esa cara de pocos amigos rompe el protocolo y se va a él a saludar al entrenador local. Míralo ahí tan tranquilo con su chándal. ¡Ostras, Carlos! ¡Mendy! Se me ha pasado, perdona, Carlos, tendría que haber ido yo. Todo solucionado. Un pequeño despiste de Mendilibar, que se despide ahora de su a partir de ahora enemigo, Carlos, y dice... ¡Hostia! ¡Se me ha olvidado!